Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el alemán Sebastián Betel, porque Sebastián Betel también se va a perder el Gran Premio de Arabia Saudí y bueno, como sabemos, el tetracampeo mundial alemán no llega a tiempo a la segunda competencia de la temporada 2022 de Fórmula 1 y volverá a ser sustituido por su compatriota, el también alemán Nico Hülkenberg, a lo mando del coche AMR22 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el tetracampeo mundial alemán Sebastián Betel tampoco va a estar en el circuito de Jeddah como sabemos el tetracampeón alemán peleó para poder estar presente en la segunda competencia de la temporada 2022 luego de no poder estar en Bahrein, pero finalmente su positivo en COVID-19 le obliga a perderse otra carrera más de la Fórmula 1 en lo que están siendo con seguridad unas semanas muy duras para él mismo la mala situación para el corredor alemán comenzó a las puertas del primer fin de semana competencia el reciente jueves en Sakhir Aston Martin anunció que se perdería el arranque de la nueva temporada por positivo en coronavirus precisamente días después de que la enfermedad también afectara al australiano Daniel Richardo obligándose a perderse los tres días de las pruebas de Bahrein aunque su positivo no se concretó hasta la jornada siguiente y casi el mismísimo Gran Premio a Bahrein aunque pudo llegar a tiempo luego de apenas una semana de parón eso no le ocurrió al alemán Sebastián Betel luego de dar positivo el reciente jueves 17 que Taston Martin esperaba estar con él para cerrar este primer doblete competencia sin embargo el equipo anunció el reciente día jueves una semana después que todavía no dio negativo pese a su deseo de esperar hasta este presente viernes horas antes de los primeros entrenamientos libres en el GP de Arabia Saudí la escudería domicilada en Silverstone confirmó que no podrá estar con el Teutón en el circuito de Jeddah por lo que van a pasar a esperarlo para dentro de dos semanas para el tercer Gran Premio que es el de Australia bueno, así el sustituto en el monoplaza AMR 22 será nuevamente el compatriota de Sebastián Betel o sea Nico Hülkenberg que estuvo en Arabia Saudí para volver a subirse al automóvil si fuera preciso finalmente lo hará como compañero del canadiense Lance Stroll por lo que tendrá la oportunidad de probar por primera vez el rápido trazado callejero de Jeddah hay que recordar que Hülkenberg dejó buenas sensaciones en el reciente Gran Premio Bahrein prácticamente sin entrenamientos previos pudo superar en clasificación al canadiense Stroll aunque posteriormente en competencia con estos nuevos coches y más con el Aston Martin que de nacimiento no es el vehículo más manejable le costó finalizando la décima séptima plaza y último clasificado y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao